Bueno amigos, pues tenemos aquí un mini, un Seat 1500 y otro Seat 1500 Bifaro. Y como veis, pues bueno, este es un Land Rover Santana de los bomberos. Y el Bifaro, anda que no han hecho kilómetros estos cuando eran taxis, madre mía. Y no sé si incluso no llevaban un motor Barreiros, pero esto no lo sé. Pues aquí lo tenéis. Ahora os los voy a enseñar un poquito por fuera. Ahora, matrícula Huesca. Y vamos a verlos ahora por dentro. Fijaos, eh. La Tara y la PMA. O sea, Tara, 2630. PMA, peso máximo admitido, 2760. Así que si el que conduciera un poquito Jabalí, se pasaban de peso. Bueno, es más, si iban tres, pues se excedían del peso tranquilamente. Bueno, vamos a ver los cacharritos por fuera y ahora los vemos por dentro. Estamos aquí en el edificio Tabacalera. Y ahí arriba hay montacarras. Creo que están haciendo un hotel arriba. O ya lo han terminado. Y allí tenemos la fragoneta. Bueno, vamos a ver el mini. Mira, montó ya un mini, tú. Fíjate. Nada más son colores de época, eh. Aquí faltan mis BMWs con Sidecar, joder. Pues aquí lo tenéis. Con sus ruedas de... ¿De cuánto son? El diámetro. ¿Serán 12 o así? No lo veo ahora. Bueno. Pues nada, no voy a perder el tiempo mirándolo. Que seguro que casi me muerde, pero... A ver, las de adelante... Pues no sé, chicos. Venga. Muy guapo el mini. Sí, señor. Además, matrícula San Sebastián. Supongo que este será del año 70... Por ahí. Porque tuve yo un escarabajo que tenía esa matrícula 70, 71 o 69. A partir de 160 y pico mil ya empezó luego San Sebastián. Ah, en el año 72 o 71, por ahí. Bueno. Un coche de la policía. Matrícula Barcelona. ¡Eh! A ver, a ver. Para que luego te veas en el vídeo tú. No sé quién era, pero bueno, me ha pitado. Algún suscriptor. O alguno que me sigue por Instagram. Aquí lo tenéis, con sus cortinillas detrás. Típicas cortinillas de estas de oficina antigua. 1500. Lo pone en el salpicadero. Oye, está muy bien cuidado el coche. Incluso el techo y todo. A ver, el salpicadero. Mira, con su radio también vintage. Las marchas en el volante. Un pequeño extintor allí, al lado de la pierna izquierda. ¡Joder! Los pedales, qué raros, ¿eh? Cómo eran los coches antes. O sea, lo tenéis en la guantera 1500. Con el San Cristóbal ahí. Muy guapo. Sí, señor. El capó está un poquito abierto. Pero bueno, las ventanillas también, porque bueno, están al sol y al final, ¡fuah! Pues nada, un Land Rover Santana. Que esto tiene que correr menos que un hormigonero a barreiros. Pero bueno, muy bien está, ¿eh? Con sus extintores, extintores de época. Fijaos, ¿eh? Qué chulada. Muy bonitos. Supongo que igual aquí llevaría agua. Aquí lleva una... Un depósito de agua. Pues sí, lleva un depósito de agua. En un lado las herramientas, en el otro la bomba de agua. No lo sé, no lo sé. Hablo sin saber. Pues aquí lo tenéis. Con la antena de la emisora. Aquí para apoyar el fusil y la ametralladora. Y ta, 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 ta. El que conduce. Hostia. Cómo mola, ¿eh? Este piloto. Bueno. Y aquí, como todos los camiones antiguos, pues no sé cómo se llaman, pero para marcar la anchura, ¿eh? Algunos llevaban, pues, para la altura, ¿no? Para el galibo, pero... Ah, bueno, la bomba está aquí. Anda. Fíjate. Así que para accionarlo lleva aquí un embrague con una palanca, ¡pup! Cerrado, llenado, abierto. Qué guay. Fíjate qué bomba, ¿eh? Una chulada. Sí, señor. Aquí entiendo que esto es para que el conductor vea hasta dónde llega el morro del coche, ¿eh? En este caso es hasta ahí. Así que... Muy bien. Luego tiene los faros auxiliares tapados. Lleva dos aquí. Muy bien. Ahí lo tenemos. Sí, señor. Guapo, guapo. Vamos a verlo por dentro. O ya os lo he enseñado. No. Venga. Vamos a ver los relojes. Aunque con el reflejo, mal asunto, ¿no? ¿O qué? Ya veis los limpiaparabrisas. Llevan un motorcito individual. Y en el derecho no lleva. Solo lleva aquí en un lado, ¿lo veis? Bueno, pues esto lleva un motorcito aquí, que me imagino que será de una velocidad o dos velocidades. Le das a Ipac, y te limpia. Ya he ido yo en un camión así, un Saba, que tenía ese sistema de limpiaparabrisas. La verdad que está impoluto. Está muy, muy bien, muy bien. Con todas sus palancas, no tocar, no tocar. Me imagino que son bloqueos de transmisión y esas cosas. Vamos a ver que tenía este teléfono, ¿eh? ¡Madre mía! Vamos a ver. ¿Ya lo veis? ¡Con teléfono! ¿Qué tipo de teléfono sería ese? ¿Sería como una especie de emisora o algo así? Vale. Para poner la sirena... ¿Hay alguno intentando arrancar la moto a pedal? ¡Vamos tú! ¡Arranca! Ahí está, ahí está. ¿Qué es la SR500 o qué es eso? Bueno, en este caso las llantas son de 16. En este sí que lo pone ahí. O sea que... Bueno, nos falta el Seat Milky de la policía. ¡Venga! ¡Vamos tú! ¡Venga! ¿Qué moto es esa? ¡Joder! Si es de... Si es alemán. Alemán. Bueno, el Milky este de la policía. Bifaro. Supongo que el Bifaro es más moderno, ¿no? No lo sé. Joder, los neumáticos sí que son de época, 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 ¿eh? ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Vintage total! No le veo la pegatina ITV, así que a lo mejor... Solo los traen en grúa. No lo sé. Bueno, aquí tenemos un huequito para poder grabar mejor. Que si no con el reflejo no se ve. Pues muy bien es el cacharrito, oye. Han puesto ahí la sirena. Para pasar el cable no se han cortado ni media. Le han hecho un agujero en el techo. Y catacrac, para adentro. Tapizado de tela. Y eso es. Así que estos son los cacharritos. Cuidado que este tiene antena, ¿eh? Casi nada. A ver. Expomotor. Vehículo protagonista, policía armada. Unidad 2. Bueno. Igual me voy a meter en el... En tabacalera. A ver si hay alguna exposición de cosas clásicas o así. Yo no me he enterado. Venga, vamos para tabacalera. Vamos dentro. A ver qué hay por ahí. Bueno, por lo que me comentan, es porque están grabando una película aquí en Cristinenea. Así que en cualquier momento se los llevarán para incluirlos en la serie. Así que voy a dar pausa y espero. Bueno, pues aquí tenéis. El edificio tabacalera. Y son las 6 menos 10 y yo no debería estar aquí. Así que... Vamos a arrancar la fragoneta. Y me voy. Así que pues nada. Darle like y suscribiros. Y nada. Atentos a los próximos vídeos. Agur, adiós. Adiós. Gracias.